Si me quisieras como te quiero yo, te juro no cabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito, y hacerte cosas ricas, regalame un ratito Solo un momento al sol, ya no sé si no te hagas la difícil, déjate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel, hacerte lo que nadie pudo hacer Por eso